El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Zahén, mantuvo en la jornada de ayer 18 de febrero en Madrid un encuentro de trabajo con el director general de la Policía, Francisco Pardo. Este encuentro venía a culminar una serie de contactos y trabajos orientados a la mejora de los servicios de la Policía Nacional en La Rioja y de forma más específica a la creación de una oficina de expedición del DNI Pasaporte en Calahorra que permitiera agilizar los trámites de cita previa para este servicio en la ciudad y en general en La Rioja Baja. En este encuentro ha quedado cerrado el compromiso firme para la creación de esa oficina tan necesaria en Calahorra y que podrá ser una realidad en pocos meses, una vez que el Ayuntamiento haya aprobado en pleno la solicitud de este servicio. El alcalde de Arnero, Javier García, también ha aplaudido esta noticia a través de las redes sociales ya que era algo que se llevaba reclamando más de un año y que hará que los arnedanos puedan obtener su DNI y su pasaporte con más agilidad y cercanía sin tener que desplazarse hasta Logroño.